La sección de la Torá que leemos esta semana se denomina Emor. Emor significa diles, pero en hebreo, en el lenguaje bíblico, hay dos modos de expresar una dicción, palabras. Cuando está escrito Leemor o Bayomer, que todo deriva de la misma raíz, significa hablar con bondad. En cambio, cuando está escrito Baydaber, indica hablar con rigor. Aquí está escrito en el texto bíblico Bayomer Hashem, quiere decir Le Dijo el Eterno. Y Bayomer, esta expresión, indica bondad, como lo hemos dicho, no dice Baydaber, Eloquim. Hay también dos nombres del Eterno clásicos, que es El Eterno significa bondad, Eloquim significa rigor. Aquí está escrito Bayomer Hashem, y Le Dijo el Eterno. Bayomer, la expresión que indica bondad, Hashem, también indica bondad. Bayomer Hashem el Moshe, Emor el Akoanim. El Eterno le habló a Moshe, diles a los sacerdotes. También aquí, diles, está escrito a través de la locución Emor, que Emor significa hablar con bondad. Hablales a los sacerdotes, los hijos de Aarón, ve a Marta Aleem, y les dirás a ellos. Otra vez aparece esta expresión, Emor, hablar con bondad. Y a continuación le indica Moshe, a los hijos de Aarón, que deben hacer. Con un alma de vuestro pueblo no os impurifiquéis. Es decir, no toquéis un cadáver, no os impurifiquéis a través de un cadáver. Y después le indica otras cosas que deben tener cuidado los sacerdotes, tales como no dañar el borde de la barba, o no dejar una parte calva de la cabeza, cortar el pelo de todas las partes de la cabeza, menos una parte dejarla calva. Eso no lo deben hacer. Le da varias indicaciones a los sacerdotes, cómo deben cuidarse para conservar su santidad. Y después indica el versículo, y serán santos para vosotros. Los sacerdotes serán santos para vosotros. Ahora bien, ¿por qué se indica al comienzo tres veces la palabra, diles a los sacerdotes, Emor en hebreo, que indica bondad? Y también está escrito el nombre del Eterno, que indica bondad en el tetragrama. ¿Por qué tanta bondad? ¿Por qué se requiere aquí tanta bondad? ¿Qué les quiere transmitir a los sacerdotes y al pueblo con estas expresiones de bondad tan reiterativas? La respuesta es que los sacerdotes son los maestros del pueblo quienes nos comunican con el Eterno a través del servicio. Ellos realizan el servicio en el templo sagrado. Ofrecen las ofrendas, realizan todo el servicio, no tienen parte ni heredad entre el pueblo de Israel. El Eterno es la heredad de ellos, pues ellos los sacerdotes son de la tribu de Levi. Y la tribu de Levi fue apartada por el Eterno para que sirva al Eterno y comunique a todo el pueblo con él, con el Eterno. O sea, que ellos no tienen posesiones, no tienen heredad, viven de las ofrendas que las personas le dan. Y esas ofrendas son sagradas. Los sacerdotes son sagrados y esas ofrendas que ellos comen son sagradas. Deben comer sus ofrendas con santidad. Y también todo lo que hacen lo deben hacer con santidad. Para manifestar esa bondad en el mundo, atraer la irradiación de lo alto de la bondad, manifestarla en el mundo a esa bondad y transmitirla a todos los seres humanos para que también sean bondadosos, para que puedan captar esa bondad y comportarse con bondad. Por eso, son muy rigurosas las leyes de los sacerdotes. Deben purificarse constantemente, deben mantener la pureza para poder captar esa bondad y transmitirla. Y además fueron ordenados de recitar bendiciones que expresan amor. Por ejemplo, antes de recitar la bendición sacerdotal, ellos dicen que el Eterno nos ha ordenado bendecir al pueblo de Israel con amor. Ellos tienen que manifestar la bondad en el mundo, después de captarla de lo alto. Son descendientes de Aarón, el sacerdote, que era el artífice de la bondad. Ellos también recibieron la bondad. Su alma está enraizada en la bondad. Deben captar y transmitir bondad. A través de todas estas leyes que son enumeradas aquí y de las purificaciones. Y nosotros debemos considerarlos de un modo especial. Por eso está escrito, y serán para vosotros santos. Los sacerdotes son para nosotros santos. Por eso debemos darle prioridad a un sacerdote, descendiente de Aarón. Las comidas, por ejemplo, cuando se recita la bendición, hay que darle la prioridad al sacerdote de recitar la bendición. También, cuando se sube a la Torah, se eligen tres personas para subir a la Torah. En los días comunes de la semana, tres personas. En los días de Shabbat, siete personas. El primero que es llamado para leer la Torah es el sacerdote. Tiene prioridad siempre. ¿Por qué? Porque debemos demostrarle que lo consideramos santo. Como está escrito en el versículo, será santo para vosotros. Él nos transmite la bondad que nosotros debemos ejercer y desarrollar. El sacerdote se purificaba, como dijimos, para realizar el servicio. Se sumergía en un baño ritual, donde había una pileta llena de aguas de lluvia que contenían el volumen suficiente como para que cubra todo el cuerpo. Tiene que haber agua suficiente para cubrir todo el cuerpo. El sacerdote se sumerge dentro de esas aguas y se purifica. Y hay otras purificaciones que son de menor grado. Cuando es una purificación más rigurosa, se sumerge. En esa pileta toma el baño ritual cuando es una purificación menor. En ese caso, se lava las manos con el agua del lavatorio denominado Kior. Había un lavatorio con grifos. Se lavaba las manos el sacerdote. Colocaba de esos grifos agua en un recipiente y se lavaba las manos de un modo ritual. Todo esto que el sacerdote hace, todas estas purificaciones y todos estos servicios, nosotros no lo hacemos. Los que no somos sacerdotes, descendientes de Aarón, el sacerdote, no lo hacemos. Pero hay algo que sí nos fue indicado para que nos comportemos también con la misma bondad, canalicemos la misma bondad que el sacerdote transmite al pueblo. Y es lavarse las manos del mismo modo que él se lava las manos. Pues como dijimos, él comía ofrendas. Las ofrendas ahora no las come con pureza, pues las personas no están puras. Están contaminadas con cadáver. Y dijimos al principio de la sección que no se contaminara con cadáver. Y ahora estamos todos impuros por causa de cadáver, ya que se requiere una vaca roja para purificar a las personas. Y un cadáver se encuentra en cualquier lugar. Hay enterrado un cadáver. Y la distancia no separa de un cadáver. Puede haber una distancia de 2 metros, 3 metros, 4 metros, 10 metros desde la superficie hasta donde está enterrado el cadáver. Y no se considera una separación. Uno, igual se contamina con el cadáver ese, no sabemos dónde hay enterrados por todos los lugares. Hay enterradas personas, hubo muchas guerras, fallecieron personas a través de la historia. ¿Cómo podemos saber dónde hay un cadáver, dónde pisamos? No podemos contaminar con cadáver. O sea que estamos prácticamente todos impuros por cadáver. Y si no estamos, por las dudas, lo estamos. Porque no sabemos si ahora también hicimos pisar un lugar donde hay un cadáver. Se requiere una vaca roja. Con el polvo de la vaca roja se purifica. Nosotros no tenemos el polvo de la vaca roja ese ahora porque no está edificado el templo sagrado. Por eso decimos comían las ofrendas. En el tiempo que estaban puros, que había vaca roja, que el templo estaba en pie, se purificaban las manos con el agua del kior de este lavatorio y comían las ofrendas por pureza. Con pureza. Y eso fue decretado para todas las personas. Todos comemos el pan con pureza. Por causa del sacerdote. Para recordar que el sacerdote comía con pureza sus ofrendas, todos nos lavamos las manos para comer el pan con pureza. Además de esta razón que nos lavamos las manos como el sacerdote porque comía sus ofrendas con pureza, en el libro Mishná Brurá se explica que también es por santidad. Nos lavamos las manos para comer el pan por causa de santidad. O sea, hay dos razones. Por santidad y por la pureza del sacerdote. Como el sacerdote comía sus ofrendas denominadas trumá con pureza, nos lavamos las manos para comer como el sacerdote, con pureza. Ese lavado de manos nos permite atraer la bondad que atrae el sacerdote de lo alto, como hemos dicho. En el grado que esté a nuestro alcance. El sacerdote tiene otros medios, bendice al pueblo, tiene otra misión en el mundo, pero nosotros podemos hacer algo también para captar esa energía, esa bondad y poder desarrollarla. Lavarnos las manos para comer pan. Por eso en ningún caso se debe comer pan sin lavarse las manos. Como dijimos, cuando era un caso extremo, una impureza grave, el sacerdote se sumergía en las aguas. Al sumergirse en las aguas, tienen que ser aguas caídas del cielo y que tengan un contenido como para cubrir todo el cuerpo. Esas aguas, cuando uno se sumerge dentro de las aguas, actúa con rigor. Uno introduce su cuerpo dentro de las aguas y aparta las aguas hacia un lado y hacia otro con su cuerpo. Con rigor se purifica. Pero con el lavado de manos, a través de un recipiente, uno se purifica con amor, con bondad. ¿Por qué? Porque tiene que arrojar suavemente el agua sobre sus manos. Ya que si no lo hace así, si arroja todo el agua del recipiente de una vez, hay partes de la mano que van a quedar sin lavar y no se consideran purificadas. Uno comería el pan con impureza y debemos comer nuestro pan con pureza. Cada uno come su propio pan con pureza, lavando las manos. Pero con esa condición, que no quede nada sin lavar. Uno coloca agua dentro de un recipiente y vuelca sobre su mano. Hay que volcar primero agua sobre la mano derecha. La mano izquierda vuelca agua sobre la mano derecha. Y se debe girar la mano hacia un lado y hacia otro lado. La mano que es lavada, en este caso la mano izquierda, arroja agua sobre la mano derecha. Hay que girar hacia uno y otro lado la mano derecha para que el agua llegue a toda la mano. Cubra toda la mano y no quede nada sin ser tocado por el agua, sin ser purificado. Después se coge el recipiente con la mano derecha, que ya ha sido lavada, purificada, y se lava la mano izquierda. La derecha representa la bondad. En el plano cósmico, la bondad viene del plano de la derecha, del flanco de la derecha. La izquierda representa el rigor. Por eso, primero, la mano izquierda, que representa el rigor, lava a la mano derecha. Después, la mano derecha, que representa la bondad, después de haber sido purificada, lava a la mano izquierda. Con la mano derecha, que representa la bondad, sometemos al rigor que está indicado en la mano izquierda, conectada con el plano cósmico, con el flanco de la izquierda que representa el rigor. O sea, primero se lava la mano derecha, después se lava la mano izquierda con un recipiente, volcando agua sobre toda la mano, como hemos dicho. Es costumbre de volcar tres veces sobre cada mano. Se arroja con la mano izquierda agua tres veces sobre la mano derecha. Después, se coge el recipiente con la mano derecha y se vuelca tres veces agua sobre la mano izquierda. Y aquí algo interesante también de la ley esta, que indica purificarse las manos, para, entre otras cosas, atraer la bondad de lo alto y ejercer la bondad en el mundo. Uno no se va a dar cuenta, pero a través de este proceso se va a despertar en uno la bondad. Antes actuaba con rigor en ciertas circunstancias y ahora no sabe por qué. Después de proceder de este modo, purificándose las manos, actúa con bondad. ¿Un misterio? No es un misterio. Él hizo esto que los sabios han indicado, lavarse las manos, purificarse las manos como el sacerdote, Él adquiere la bondad. No sabe cómo. No lo sabe cómo cae dentro de su mente, dentro de su alma, esta necesidad de hacer bondad, de actuar con bondad cuando antes actuaba con rigor. Bueno, ese es un misterio que se puede comprobar únicamente procediendo así, cumpliendo la ley como es debido del lavado de manos, atrayendo la bondad de lo alto, y uno mismo se va a comportar con mayor bondad que lo que lo hacía antes. Cada vez se va a superar en ese aspecto. Pero hay aquí, como dijimos, otro misterio de la ley. Observar que las aguas que se utilizan para lavarse las manos, no pueden haber sido sometidas al rigor. Tienen que ser aguas bondadosas. Aguas que no fueran sometidas al rigor. Por ejemplo, un caballo antes de ser domado, es libre. Él tiene toda la bondad de ser libre, no está sometido a ningún yugo. Una vez que uno lo domó, montó al caballo y lo domó, deja de ser libre. Uno ejerció el rigor sobre él y lo sometió. Y a la bondad no está sobre él. Él tiene ciertas reacciones con rigor hacia su dueño. ¿Por qué lo domina? Lo somete, finalmente queda sometido. Pero se siente sometido. Antes era libre. Podía hacer lo que quería. Ahora no. Quedó domado. Así ocurre con las aguas. Las aguas que se utilizan para lavarse las manos y purificarlas para comer pan, deben ser aguas de bondad sin haber sido sometidas al rigor. Es decir, no se puede haber hecho ningún trabajo con ellas. Si se hizo un trabajo con esas aguas, ya no sirve más para purificarse las manos. Por ejemplo, un panadero que fabrica pan, coloca los panes dentro del agua, tiene un recipiente con agua y los coloca dentro del agua para después ponerlos en el horno. Las aguas cesas no sirven más para purificarse las manos. Fueron sometidas. El panadero colocó el pan dentro del agua. Distinto es el caso de un panadero que tiene el recipiente lleno de agua y toma un poco de agua para con su mano poner sobre el pan. Y lo coloca después en el horno. No sumerge el pan. Toma un poco de agua con su mano de la que hay en el recipiente y la coloca sobre el pan. En ese caso no ejerció rigor sobre el agua. No introdujo dentro del agua algo, un pan o cualquier otra cosa, venciendo al agua, ejerciendo su voluntad contra el agua. No, solamente con su mano tomó agua y lo puso sobre el pan. En ese caso las aguas siguen siendo puras para lavarse las manos. Lo mismo un peluquero. Hay peluqueros que tienen un recipiente con agua y toman de ese agua para mojar la cabeza de aquella persona a la cual están cortando el pelo. Si el peluquero mete la cabeza de la persona dentro del agua para lavarle la cabeza, ejerce rigor contra el agua. Ese agua no sirve más para lavarse las manos, para purificárselas. Pero si el peluquero toma con su mano un poco de agua, la extrae del recipiente y lo coloca sobre la cabeza del que va a cortar el pelo, en ese caso las aguas siguen siendo puras porque no la sometió a un rigor. Y así con todo lo que se os ocurra. Por ejemplo, si uno tiene un vegetal, ese vegetal puede ser una planta, una flor, estuvo al aire libre durante algún tiempo, lo coloca en el agua. Ese agua no sirve más para purificarse las manos. Porque es imposible de que ese vegetal, esa planta o esa flor, no se haya secado un poco y al ser introducida dentro del agua se mejora. O sea que uno somete al agua para introducir la planta y hacer que recobre su vitalidad, que recobre su vida, que tenga más energía esa planta. O sea que ya sometió al agua. El agua ese no sirve más para purificarse las manos. Tiene que ser un agua que no fue sometida a rigor. Incluso en el caso en que una persona tiene una jarra de medición y coloca un producto como un huevo o cualquier otro producto, dentro de la jarra que contiene agua y el agua asciende hasta la medida indicada. Colocó un producto, un huevo, quiere saber el volumen del huevo. El agua subió hasta la medida indicada y sabe cuál es el volumen del huevo. Por cuanto que él sometió esas aguas a su rigor al colocar dentro un huevo o cualquier otro producto para medirlo, esas aguas quedaron inválidas para purificar las manos. Todas estas leyes pueden verse en el libro Benishjai y también en el libro Mishnabrura. Allá haréis todas las leyes, cómo purificarse las manos, todo lo que os he dicho, que hay que cuidarse de no ejercer ningún rigor sobre las aguas antes de purificarse las manos. Con esas aguas se pueden purificar las manos. Y en un caso extremo, que uno se encuentra en medio del mar, por ejemplo, uno puede también purificarse las manos. Como dijimos, es tan importante esto de purificarse las manos para comer pan. Los sabios buscaron todas las alternativas para que se pueda hacerlo, incluso en un caso extremo. Tal como se cuenta en el Talmud, en el Tratado de Rubín, en el Folio 21, que Rabí Akiva estaba preso en la cárcel, no comió hasta que le trajeron agua para que se lave las manos. Los sabios buscaron todos los sistemas posibles para que podamos solucionar en cualquier momento la falta de agua, la carencia de medios para purificarnos las manos. Y en el libro de Benishjai se cita un caso en el cual uno está en el medio del mar, en una embarcación. Hay embarcaciones pequeñas, que uno puede quedarse sin agua, no tiene agua para lavarse las manos, y quiere comer, ¿cómo hace? Las aguas no pueden tener color, si uno tiene una gaseosa, no puede lavarse las manos con esa agua, tiene que ser transparente. ¿Cómo hace para lavarse las manos? El agua de mar, el agua de mar no sirve, porque es salada, ni si es salada, no la puede beber siquiera un perro. Por eso no sirve para purificarse las manos, no pueden tener color, no pueden ser saladas. ¿Qué se hace? Está en el medio del mar, en el medio de un barco. La solución es esta. Se podría calentar el agua. Al calentar el agua de mar se destila, y ya la sal se va, pierde la salinidad, se puede utilizar, se puede beber esa agua, se puede utilizar para lavarse las manos, pero si no tiene modo de hervir el agua, para quitarle la salinidad, en ese caso, ¿qué haga esto? Que se acerque, hasta el extremo de la nave, del barco, donde está, se acerca hasta el extremo, coge un recipiente, que esté agujereado, toma agua del mar, y con ese recipiente, se sitúa lleno de agua, se sitúa en el borde del barco, y se lava las manos con ese recipiente, sobre el mar, no sobre el barco, sobre el mar. ¿Por qué? Porque, como dijimos, cuando no se pueden purificar las manos con un recipiente, todavía está la posibilidad, de sumergir las manos, en un baño ritual, en una micve, se denomina así, micve, esas aguas, son aguas caídas directamente del cielo, y las aguas del mar, no son aguas extraídas, son aguas, directamente que vienen del cielo, aguas de lluvia, o aguas que nació de la tierra, no pueden ser aguas extraídas, para tomar el baño ritual, para sumergir todo el cuerpo, y aquí, no está la alternativa, de lavarse las manos con un recipiente, porque uno no tiene el agua necesaria, el agua pura, es agua de mar, salada, no lo puede calentar, no tiene otra agua, no tiene otro medio, como hace, toma este recipiente, podría sumergir las manos, pero está arriba de la embarcación, no puede llegar hasta el mar, para sumergir sus manos, que hace, toma este recipiente, agujereado, se acerca al borde de la embarcación, y arroja agua sobre sus manos, primero sobre la mano derecha, después sobre la mano izquierda, y este recipiente agujereado, como está agujereado, el agua que fluye del recipiente, mientras él se lava las manos, conecta con el mar, o sea, chorrea agua, el agua, el agua llega hasta el mar, y conecta, ese agua que él tiene en el recipiente, con el mar, por lo tanto, se considera como si, él estuviera sumergiendo sus manos en el mar, hasta tal punto, los sabios han buscado, todos los elementos posibles, todas las formas posibles, para hacer que, podamos purificarnos las manos, como es debido, y esto debemos hacerlo, todos, antes de comer pan, purificarse, las manos, lavarse las manos, para purificarlas, del modo que hemos explicado, con un recipiente, se abre el grifo, se coloca agua en un recipiente, no puede haber, en esas aguas rigor, uno no puede, ejercer rigor, sobre esas aguas, antes de lavarse las manos, no puede colocar, una flora, dentro de esas aguas, porque como dijimos, ya está aplicando el rigor, abre el grifo, coloca aguas, dentro del recipiente, y con ese recipiente, se lava las manos, primero sobre la mano derecha, después sobre la mano izquierda, arroja aguas, así se va a purificar, a través de esta purificación de manos, se va a traer la energía, de la bondad, uno hace lo mismo, que el sacerdote, y va a poder desarrollar, así su bondad, hacer, también, de algún modo, lo que el sacerdote hace, en un menor grado, pues el sacerdote es nuestro representante, nuestro maestro, quien nos enseña, quien fue designado, para que realice el servicio, uno se va a conectar, con la bondad, va a canalizarla, obtenerla, canalizarla, y va a superar, su propia persona, se va a comportar, cada vez con mayor bondad, ¿por qué? porque está trayendo, la energía de lo alto, tal como fue estipulado, por los sabios, tal como fue indicado, en la Torah, que es la fuente, que inspira, todas las palabras, de los sabios, lo que está escrito, en el Talmud, en el libro del Midrash, en los libros de leyes, todo está inspirado, en la Torah escrita, la inspiración esa, hace, que tengamos, los medios necesarios, para poder, cultivar, nuestra propia personalidad, ser cada vez mejores, y en este caso, hemos visto, cómo ser mejores personas, cómo adquirir la bondad, Shabbat Shalom.